A mi alrededor y ahora podemos ver todo el parque desde aquí, eso quedó perfecto y ni siquiera, ni siquiera lo hice a propósito Hola a todos, yo soy Pilechi y bienvenidos de nuevo a Planet Coaster, más específicamente a Pilechilandia Este es nuestro parque de diversiones, así lo dejamos en el video anterior Ya tenemos, este, tres atracciones, tenemos estas, estas tres de aquí Tenemos un cajero automático, vendemos sombreros, vendemos malteadas, vendemos hamburguesas Y la gente está fascinada, tenemos aquí a nuestro muchacho el pirata, aquí trabajando muy duro para entretener a la gente Pero bueno, me han dado, este, muchos comentarios positivos, así que muchas gracias del video anterior Y me dijeron que pusiera más atracciones, así que vamos a intentar conseguir más atracciones Pero con las que tengo ahorita son, este, es una selección bastante limitada de atracciones, son nada más estas Así que vamos a hacer una investigación en gestión de parque para poder conseguir, este, atracciones nuevas Según yo, según yo es así, es como funciona Perdón, no estoy completamente seguro, pero creo, creo que es así como funciona Así que vamos a investigación, comenzar investigación y vamos a hacer una atracción fuerte Cuesta 500 al mes y se tarda 60 días Oh my fucking god Tardo o temprano vamos a tener una nueva atracción Pero por lo pronto, vamos a poner algo nuevo, algo nuevo que le podamos poner A ver, montañas rusas Ok, ¿cuánto cuestan? 10.000, 3.000, 14.000, 4.000, ok Hmm No hay ninguna, este, montaña rusa que nos alcance ahorita Y esta cosa sobre rieles tampoco nos alcanza Nos alcanza para el Whirly Ring, que no sé qué es esta cosa Así que vamos a poner este, suena interesante Uh, ok, ok Este, vamos a pensar dónde lo podríamos poner Yo creo que lo podríamos poner acá para atraer más gente hacia acá Eso es lo que me parece que podría funcionar si lo hago así Vamos a ponerlo hasta acá Y ahora necesitamos una entrada La entrada va a ser aquí La entrada va a ser aquí y la salida va a ser por acá Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es colocar un camino para la entrada, obviamente Que salga directamente Directamente aquí A ver, déjame, déjame, muevo la cámara Hago un poquito de zoom Y aquí va a ser donde entre Al lado del cajero automático Y la salida Este, eso se tiene que hacer acá con caminos Si mal no recuerdo Caminos de estos Ok, sí Oh, what the fuck Porque está todo gordo el camino A ver, vamos, no Vamos a reducirlo a 4 metros Vamos a ponerlo por aquí Y pinche camino ¿Por qué no se pega? Ok, ahí ya se pegó Está un poco, está un poco feo nuestro camino Déjame te lo digo Pero, ánimo Así se va a tener que quedar Vamos a abrir Nuestra atracción ¿Y ahora qué? Ah, o sea Es como una rueda de la fortuna Pero como de piratas Con pulpos y barriles Ok, está bien Está bien Ya aquí tenemos A nuestros primeros Este Invitados Que van a llegar Son varios niños Que todos son unos reyes Al parecer Todos fueron y compraron Menos este niño Mira, ese niño es más Es más badass ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro niño Con el sombrero? Oh, veis Sí se ven las personas aquí O sea, son los 4 niños Que dijeron No, nosotros vamos a tener Las coronas Y él dijo No, ni madres Yo voy a ir al espacio Así que Este niño es el más chingón De todo el grupo Lo siento a los demás Oh, what the fuck Ve que proceden las cinemáticas ¿Y ahora qué? Podemos ver Oh, podemos ver Como que si nosotros Estuviéramos adentro Y estamos viendo al niño chido Estamos viendo al niño chido Y podemos ver como Tercera persona Ok, esto está bastante chido Esto, ¿sabes qué? Me gustaría probarlo con este Porque este mira Hasta dónde sube Hasta el infinito Y más allá Oh Ya me pegué contra 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 la Atracción de acá Pero bueno Vamos a hacer otra cosa Por acá ¿Qué te parece? Pero tendríamos que mover este Tendríamos que mover este Un poquito ¿Lo puedo mover? Ok, sí lo puedo mover Vamos a mover esto para acá Vamos a hacer unos caminos Que vengan Hacia acá Ok, ok Sí, 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 sí Y mientras tanto What the fuck No, a ver No, a ver camino Aquí estás bien tú Pero quiero hacer un camino Que salga de aquí del baño Y se venga para acá Para que puedan entrar Por el otro lado al baño También, ¿no? O sea, para que no Para que no esté solo una entrada Ocupada Y aquí puedo poner más cosas Vamos a ver Tenemos mil dólares Tenemos que empezar a vender un poco más Vamos a gestión del parque Y vamos a ver si podemos hacer algo de marketing Para poder atraer más gente a nuestro parque Mil dólares Este, campaña de anuncios online De videos virales Eso, eso parece bien Vamos a hacer videos virales Renovación automática No Vamos a hacerlo solo una vez A ver si empiezan a llegar más Más personas ¿Sabes qué? También podríamos pedir un préstamo Podríamos pedir Diez mil dólares Con cinco por ciento de interés Y poner una montaña rusa así chida Vamos a hacer eso Chique su madre Vamos a poner eso Vamos a hacer eso Y ahora creo que me voy a ir a bancarrota Así que hay que apurarnos Y poner una montaña rusa Que valga la pena Ok Este diez mil dólares Me alcanza para Para Grendel Y me alcanza para The Madness Y para veneno Uh, veneno se ve bastante bien Oh, wow Sí, ok Esta la tengo que tener Esta la tiene que tener mi parque Vamos a poner veneno Como chingados Le doy la vuelta A veneno Ok, así Oh, wow Ok, esto está complicado Así que A ver ¿Dónde vamos a poner a venenito? ¿Dónde vamos a poner a venenote? Ok Siguen, siguen cantando aquí Siguen cantando aquí Mira Mientras yo estoy pensando Estratégicamente Dónde colocar a veneno Vamos a colocar aquí a veneno Oh Ok, nuestro parque de diversiones Ya es un parque oficial Ya si tienes una montaña rusa En tu parque Eres un parque de verdad Pero bueno Vamos a colocar una entrada Ok, vamos a poner la entrada Aquí Y la salida va a ser Oh my fucking god No Que hice Que hice Ok, la salida va a ser por acá Oh, esto va a ser un poco complicado Vamos a unir La entrada con el camino Algo me dijo que Ok, así Así va a ser la entrada Va a ser a esta altura Va a pasar por aquí Va a dar toda la vuelta Así Y luego va a ir para abajo Unas escaleras para abajo Un caminito Y va a seguir dando la vuelta Toda esta es la Es la Es la cola para entrar A la atracción Porque yo espero que se haga una cola enorme Espero que se haga una cola así Inolvidable Así Oh, sí Ok, la entrada quedó perfecta La entrada quedó perfecta Y ahí se va a llenar de gente Así a lo bestia Pero vamos a poner ahora un camino Para la salida Y esa es la que me está preocupando En este momento Porque no sé No sé cómo le voy a hacer No sé cómo le voy a hacer para Para que salga Ok, vamos a hacer primero que vaya hacia abajo Ok, ya está abajo Y ahora, híjole No, 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 no A ver, está mal Aquí vamos a dar la vuelta De esta manera No se puede Ok, así, así, así Vamos, gira, 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 gira Sí se puede Sí cabe, sí cabe, sí cabe Vamos, vamos No, justo No Justo ahí Justo ahí Justo ahí Justo ahí Justo ahí Justo ahí Por favor Mierda Vamos Sí se debe de poder Se debe de poder Oh, sí, sí Oh, lo logré Lo logré, lo logré Conectar Ok Esta es la entrada Y esta es la salida Quedó un poco extraño Pero funciona perfectamente bien Ahora vamos a Ok, creo que la tenemos que probar La tenemos que probar Antes de poder De poder abrirla al público Porque si no la gente Se nos va a morir Pero supongo Supongo que es algo Normal que deberíamos de hacer De todos modos Así que vamos a probarla Y mientras tanto Nos vamos a subir aquí Para ver Ok, vamos como si fuéramos Como si fuéramos pasajeros Vamos a A subirnos en la montaña rusa Ok, vamos subiendo Vamos subiendo Hasta ahora todo normal Imagínate Imagínate conmigo Que vas subido En nuestra montaña rusa nuevecita Ok Estamos llegando A la parte de hasta arriba Se ve todo Todas las montañas A mi alrededor Y ahora podemos ver Todo el parque Desde aquí Eso quedó perfecto Y ni siquiera Ni siquiera lo hice a propósito Ahora bajamos Ok, ok Yo pagaría por subirme Esta cosa What the fuck Esto en realidad Virtual se vería increíble Pero bueno Me gusta que puedas ver esto Que puedas ver desde Como el punto de vista De la persona Que está subida En tu En tu montaña rusa Ok, what the fuck Ok, esto Yo saldría Y me vomitaría Pero O Algo leí De que podías poner Este Las cosas de primeros auxilios Este Eran para que no se vomitara La gente Entonces podemos poner Una justo en la salida Una cosa de primeros auxilios Para que salgan Y luego Luego puedan entrar ahí Y no se tengan que vomitar Y al parecer Eso fue todo Y pasa sobre la gente Que está saliendo De De la De la montaña rusa Y eso está chido Ok Ya salimos Ya salimos muchachos Ahora vamos a Abrirla Abrirla al público Ya está abierto el público Vengan muchachos Vengan Los invito a probar Nuestra nueva atracción Que nada más nos costó 10 mil dólares Y estamos endeudados Hasta los dientes Pero bueno Creo que Creo que va a valer la pena Uy La puedo cambiar de color Pero creo que Creo que así me gusta Eh Si así lo vamos a dejar Así me gusta ¿Cuánto cuesta? 14 dólares Entrar a esta No, no, no Amigos Amigos Tiene que costar 15 dólares Tiene que ser Algo que valga la pena Y hay gente Empezando a entrar A nuestra A nuestra montaña rusa Oh, puedes poner altavoces Aquí para que les retumbe La cabeza a todos Ok, sí Así Así Para que Para que Para que se emocionen Cuando vengan a mi parque ¿Y qué más podemos poner? Este Vamos a poner Unas cuantas antorchas Para ponerle emoción Al Al parque Oh, esto se está viendo Bastante bien, eh Me encanta esta fila Como está así Con sus Con sus antorchitas De todos modos Este dinero Pues no Bueno, no nos lo regalaron Porque lo tenemos que pagar En algún momento Pero pues vamos a poner Vamos a ponerle antorchas De todos modos ¿Por qué no? Si tenemos el dinero Para hacerlo Pues lo hacemos ¿Y esa antorcha ¿Por qué está ahí volando? No, vamos a quitarla Vamos a quitar esta pinca Ok, ¿no la puedo quitar? Sí la puedo quitar Uh, sí Sí, esto es lo que tengo Que poner en la entrada Vamos a ponerla así Para que se vea más emocionante Cuando vengas entrando así Que digas Wow Que digas Wow Yo me quiero subir ahí hermano Y vamos a poner una Una banquita por aquí Para que descansen Ya trae gente aquí mismo Míralos Ok Si ya sé que existe Lo de la cámara ¿Por qué chingados Le pico a la cámara? Wow Ok, esto está perfecto Ya empieza Empieza a llegar más gente A nuestro parque Hasta le puse música Y todo Esto está Está fenomenal Ya que todos querían Una montaña rusa Ahí está su montaña rusa Ahora que vamos a poner Supongo que tengo que poner Otras cosillas ¿No? Porque no nos podemos quedar así Nada más ¿Qué es esta cosa? Wild blue Aquí a wild blue A ver si no pega con eso Estaría un poco grave Que pegara la verdad Pero bueno Vamos a poner una entrada La entrada va a ser En la salida del otro Obviamente Y la salida Va a ser La salida va a ser De este lado Entonces Ahora vamos a poner un camino Para que puedan hacer Un poco de fila Un poco de filita Así Perfecto Y vamos a poner Un camino Para la entrada Digo Para la salida Que se pueda unir Ahí también Para que puedan Para que pueda llegar La gente ¿Ok? Ahora vamos a abrirlo Esto no necesita probarlo No necesita que se pruebe Venga Ve toda Ve toda la fila Que hay para subirte Esta cosa Me parece algo Un poco Exagerado Pero bueno Vamos a ponerles Un poco de decoraciones Para que Para que no se sientan Tan solos Aquí mis muchachos Este Efectos especiales Oh Explosión de ciencia ficción No Este De chorros Si, si, si De chorros grandes No Esos no Oh mira, mira, mira Vamos a poner chorros Ahí Y chorros ahí Ok Eso se ve un poco extraño Pero no importa Vamos a poner más chorros Más chorros Por todos lados Si, si, si Explosión Oh Puedo poner explosiones Las explosiones Las quiero poner acá Así Emocionante Boom Explota de repente Así Todo Ok Si, 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 si Si, si, si Oh Que pro está esto Que puedas poner Estas cosas Vamos a Vamos a quemarles La cara Cuando pasen por aquí A ver si no Está un poco peligroso Cuando pasen por aquí Se van a quemar La cara A todos los muchachos A ver Vamos a poner esto aquí Ahí está Perfecto Perfecto Ok Esto se ve bastante bien Me está gustando Todas estas cosas Que puedes poner En el roller coaster Tycoon No se podía Y aquí puedes poner Como mil cosas Para hacer tu parque Que se vea como más natural No sé cómo explicarlo Esto se ve mucho más Normal que algo Mira, mira, mira Estos van saliendo Van saliendo de ese Y que se meten a este Ok, no Si, si, si Si, los convenciste Los convenciste tú Este, ¿cómo te llamas tú? Te vas a llamar Juanita Juanita, muy bien Con tu cara Este, lograste convencer A esos muchachos De que entraran Muchas gracias ¿Qué procede esto? Le puedo poner Enredaderas al Oh, sí, 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 sí Ven, es que Eso es lo que me gusta De este juego Que le puedes poner Como mil madres A tu parque Vamos a ponerle esto así Oh, what the fuck Eso explotó Ah, sí Se me olvida Se me olvida Que yo se lo puse Las explosiones Vamos a ponerle más aquí Más enredaderas Por aquí, por aquí En el baño Que tengan que Cubrirse de enredaderas Para subir ¿Ves? Te dije que tenía que poner Una filota Mira Mira el tamaño Oh, what the fuck Ve el tamaño de la fila Que puse ahí O sea, ve Ve Está lleno de gente Ok, este Este seguro Valió Valió la pena la inversión Pero bueno Aquí vamos a dejar este video Si te gustó Dale me gusta Si no, también dale me gusta Y nos vemos En el próximo video ¡Puuh! 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 Y ahí se va a llenar De gente así A lo bestia ¡Tú! Y ahí se va a llenar Y ahí se va a llenar